Porque, a ver, dicen, estamos esperando nosotros, estamos fuertes, somos los de Morena, en tal municipio se da una alianza y luego se reparte tantos municipios para cierto partido, tantos municipios para el otro y resulta que la gente, por ejemplo, en el Mezquital, van y les ponen un candidato o candidata de otro partido político y ahí es donde la gente de Morena se siente traicionada. ¿A eso te refieres, Hernán? Sí, creo que eso es lo que... Yo no estoy... Bueno, en algunos municipios que tengan la posibilidad de hacer alianza, pues que vayan en la alianza, ¿no? Hay otros que donde no es necesario, pues bueno, pues hay que dejarlos libres y que demuestren si realmente se tiene esa capacidad de poder lograr el objetivo, que es ganar. ¿Qué es ganar? En ese sentido, Tony, yo hablaría lo siguiente.